¿Quieres aprender las principales diferencias de los distintos criptoactivos? Si es así, no te puedes perder este video de una presentación que hice el año pasado a finales de noviembre en Alicante, en el CIBTC Alicante, donde precisamente hablamos de Bitcoin, Blockchain y todo el tema de las criptomonedas. Y, ojo, si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, te recomiendo el próximo evento, que van a ser los mismos organizadores en Motril el viernes 20 y sábado 21 de marzo de este año 2020. Toda la información va a estar abajo en la descripción del video. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores por permitirnos tener este evento, a ustedes obviamente por estar acá, por acompañarnos. Yo les voy a hablar de dos cosas muy rápido. La primera es The Government Blockchain Association, que es la organización que estoy dirigiendo en Madrid. Nosotros, es una organización que empieza en Estados Unidos, tenemos hoy en día más de 100 capítulos alrededor del mundo, y tenemos más de 10.000 miembros que estamos tratando de construir esta comunidad. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad? El objetivo es conseguir espacios para que el gobierno, la academia, la industria, nosotros, las personas técnicas, todos podamos compartir nuestro conocimiento y experiencia sobre la tecnología blockchain, otras tecnologías de bases de datos distribuidas, precisamente para que el gobierno pueda ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, para tener un gobierno más eficiente, más transparente, y que nos sirva a todos qué es lo que estamos buscando. Entonces, si están interesados en saber un poco más, aquí voy a dejar unos links. Tenemos un grupo de Meetup en Madrid, que hacemos eventos todos los meses, tratando distintos temas de potenciales áreas donde se puede utilizar la tecnología blockchain, y tenemos también nuestra página de Twitter. Y ahora sí entramos a la presentación, a lo que realmente es interesante, que son los criptoactivos. No voy a hablar mucho de Bitcoin, porque ya creo que Raúl hizo una muy buena presentación, y la mayoría de ustedes deben saber, es un activo inconfiscable, resistente a la censura, neutral, transparente, que nos sirve para transferir valor en Internet. Pero lo que pasa es que Bitcoin fue solo el principio, y después de Bitcoin empiezan a salir otra serie de activos. Y aquí viene el tema por qué los llamo criptoactivos y no criptomonedas, eso lo voy a desarrollar a través de la presentación. Quiero que ustedes queden convencidos de que criptomonedas no es el término apropiado para referirse a este tipo de activos, porque hay mucho más que solo monedas. Entonces después de Bitcoin, Bitcoin como algunos de ustedes deben saber, presenta un problema para escalar o para hacer una cantidad muy grande de transacciones. Los bloques de Bitcoin están limitados en tamaño, y como cada bloque se genera cada aproximadamente 10 minutos, yo no puedo incluir todas las transacciones que quisiera. Bitcoin hoy en día presenta más o menos, yo puedo hacer más o menos 7 transacciones por segundo, que no es mucho comparado con Visa o Mastercard, que pueden procesar en picos más de mil transacciones por segundo, más de 10 mil en algunos casos. Entonces por eso Bitcoin es de código abierto. Una de las propiedades de Bitcoin es que cualquier persona puede ir a internet, bajar el código de Bitcoin, copiarlo, crear un nuevo Bitcoin, o simplemente copiarlo, modificarlo y crear una nueva versión de Bitcoin. Entonces algunas personas dijeron, oiga, yo tengo la solución para escalar Bitcoin, vamos a hacernos bloques más grandes. Y crearon otras criptomonedas que tienen unos bloques de información más grandes. Mientras que Bitcoin solo pueden, los bloques de Bitcoin son de 1 megabyte por bloque, aquí tenemos unas que inicialmente, por ejemplo, Bitcoin Cash, eran 8 megabytes por bloque. Entonces caben mucha más información, caben muchas más transacciones. Y esa era, digamos, una de las potenciales soluciones que encontraron para escalar Bitcoin. Hasta aquí todavía son criptomonedas, estas simplemente son más rápidas. Después, algo que también ustedes deben saber, es que Bitcoin no es anónimo, Bitcoin es pseudónimo. ¿Qué significa esto? Que Bitcoin, a pesar de que no me identifica a mí como persona, Juan Pablo tiene estos Bitcoin, sí hay un código que dice, bueno, una dirección que eventualmente se podría rastrear. Entonces nuevamente, algunas personas para mejorar esto, para solucionar el problema de privacidad de Bitcoin, decidieron crear unas criptomonedas, que también para mí hasta ahora siguen siendo monedas, que presentan mayor privacidad. Entonces estas criptomonedas, en este caso estoy hablando de Monero, de Zetacash, ayer Oscar estuvo hablando de BIM, que no la conocía, pero son criptomonedas que usan más que una tecnología, es un concepto que se llama pruebas de cero conocimiento, o pruebas de conocimiento cero, que me permite ocultar mi identidad, que me permite tener una mayor privacidad. Entonces hasta ahora todos son criptomonedas, porque son activos cuyo principal objetivo es transferir valor por Internet. Pero más adelante, esto es más o menos en 2014, llegan otro tipo de criptoactivos, que son estas plataformas para crear contratos inteligentes. Y estas plataformas no son necesariamente criptomonedas, porque ya empezamos a darles otro uso. Ya el único uso no es necesariamente transferir valor, sino que en estas plataformas se pueden crear contratos inteligentes. Aquí vemos algunos ejemplos, ninguno de los activos que yo estoy mostrando los estoy endorzando, no les recomiendo invertir en nada de esto, esto es simplemente informativo, educativo, para que conozcan lo que existe, no significa que yo recomiendo nada de esto. Y estas plataformas nos permitieron crear tokens. Digamos que parte de lo que se puede hacer en los contratos inteligentes es crear nuevos criptoactivos sin necesidad de crear un nuevo blockchain. Entonces yo ya no necesito toda la infraestructura de miles de computadores conectados, de toda la tecnología para crear nuevos tokens. Y ahí salen los populares tokens de utilidad, o utility tokens. Que 2016, 2017, el boom de los ICOs, de los ICOs, esto era lo que estaban vendiendo. ¿Qué son estos tokens de utilidad? Son tokens que, precisamente como su nombre lo dice, deben tener una utilidad dentro del ecosistema. Son tokens que tienen que tener un uso, que me deben permitir hacer algo. Por ejemplo, pongo aquí las fichas del casino, porque uno en un casino, cuando quiere apostar en una mesa, no puede ir con dinero en este club y ponerlo en la mesa. Uno tiene que comprar los tokens, los apuesta, o sea, la utilidad de ese token es que me permite apostar en el casino, y después si yo quiero se los puedo vender a alguien más o los puedo volver a cambiar por mi dinero. Otros ejemplos de tokens de utilidad son, por ejemplo, un token que me dé acceso a un club. Yo para entrar a este club, tengo que tener un token que me permite entrar a este club. Y así pues habrá muchos más ejemplos, seguramente ustedes conocen varios de estos utility tokens. Adicionalmente, también nos da la posibilidad de crear stable coins. ¿Qué son los stable coins? Son criptomonedas que en su mayoría están respaldadas o por lo menos se pretende que estén respaldadas por un activo más estable, o por ejemplo en este caso es el dólar. Y esta moneda, digamos que trata de solucionar el tema de la volatilidad de Bitcoin. Aquí el modelo de negocio es relativamente sencillo. Aquí, digamos que yo emito 100 Juan Pablo coins. Les da a cada uno de ustedes un Juan Pablo coin a cambio de un euro. Entonces ese Juan Pablo coin está respaldado, digamos, por este euro. Y ustedes saben que en el mercado ese Juan Pablo coin no va a subir o bajar mucho más de un euro. Aquí pareciera que está fluctuando mucho, pero en realidad este activo está entre 0.92 y 1.1 dólares. Entonces es mucho más estable que Bitcoin. Y el modelo de negocio es que yo con el dinero que recaude a ustedes, con los 100 euros que recaude a ustedes, estoy ganando un interés. Yo a ustedes no les debo ese interés. El interés es para mí, y a ustedes simplemente les respondo por ese euro que me dieron que está respaldado con la moneda. Después también salen los security tokens, que se empiezan a oír más. ¿Qué es un security token? Aquí yo pongo token de seguridad, no lo que está ahí, pero básicamente son títulos valores. Estos tokens son mucho más parecidos a las acciones, o a los bonos, o a los títulos valores tradicionales que a Bitcoin. Esto no se parece para nada a Bitcoin. Estos títulos son nominativos, que significa que si hay alguien que lo tiene, acá no hay pseudonimidad, aquí se sabe perfectamente quién es el poseedor de cada uno de estos tokens. Y ayer también se habló, creo que fue Gonzalo, habló un poco de cuál es la diferencia entre estos títulos valores y los tokens de utilidad. Y básicamente es que estos títulos valores sí son una herramienta de inversión. Si yo estoy esperando un retorno a cambio, si yo estoy esperando unos dividendos, o si estoy esperando unos intereses, o unos flujos de caja en el futuro, esto es una inversión, y por lo tanto ya pasa a ser un título valor. Entonces estos son activos, como les digo, criptoactivos, muy distintos a Bitcoin y a los que hemos visto hasta ahora, son mucho más parecidos a títulos valores tradicionales. Después, ¿alguien reconoce algo de lo que está en la pantalla? Levanten la mano, por favor, ¿quién reconoce la mayoría? Bueno, aquí viene un concepto interesante que es el tema de fungibilidad. Para los que no saben qué es fungibilidad, un bien fungible es por ejemplo el oro. Es lo mismo si yo tengo un kilo de oro en barras, o si tengo un kilo de oro en pepitas, o si tengo un kilo de oro líquido. Es un kilo de oro y tiene el mismo valor. Lo mismo pasa por ejemplo con el euro. Si yo tengo un billete de 10 euros, es lo mismo que dos billetes de 5 euros, o que otro billete de 10 euros, o que 10 monedas de un euro. Es fungible. Y lo mismo pasa con Bitcoin. Un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. A pesar de que se puede argumentar que yo puedo rastrar la historia, etcétera, la idea es que es fungible. Y aquí tenemos otros tokens, que nuevamente no son criptomonedas, que son tokens no fungibles, donde cada uno de estos tokens es distinto. Y aquí tenemos dos ejemplos. Este es el ejemplo de los criptokitis, donde estos tokens representan, cada token representa un gato. Y estos gatos todos son distintos. Estos gatos, como ustedes pueden ver ahí, tienen las orejas de un color, el pelo de otro color, la cola más esponjada, o etcétera. Son gatos que todos son distintos. Entonces, cada uno de estos tokens es único, es distinto a los demás. Y a la izquierda o a la derecha de ustedes, tenemos, alguien ha oído hablar de que central, anda allí y conoce lo de la izquierda, lo de la derecha. ¿Ok? Ya menos personas. Para los que no lo conocen, esto es una, ustedes creo que alcanzan a ver, es una cuadrilla, que tiene miles de cuadraditos más chiquitos, como una matriz. Cada uno de estos representa un pedazo de tierra. Esto es un mundo, es un mapa de un mundo. Y cada uno de esos cuadrados es distinto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuadrado que está aquí, este pedazo de tierra, pues es mucho menos costoso que uno que está acá, que está al lado de la plaza. ¿Por qué? Porque la gente va a estar cerca a la plaza, quieren ir al parque, están en la mitad de todo y los van a visitar acá. Aquí no los van a visitar. Entonces, nuevamente, cada uno de estos cuadraditos es un cuadradito distinto, es un nuevo activo. Y aquí lo que es interesante, no solo es que esto exista y que haya gente comprando estos, sino que se han pagado, creo que la parcela, el pedazo de tierra más caro que se vendió fueron como 210 mil dólares por un pedazo de tierra digital. Que todavía no sabemos si va a funcionar. Entonces, estos son otros tokens. Son tokens no fungibles, son tokens que cada uno es distinto a los otros y definitivamente no son criptomonedas. Bueno, aquí también tenemos otros tokens que son aún más complejos porque pueden ser una combinación de tokens. Estos pueden ser como security tokens, como títulos, valores, como tokens respaldados por un activo real. Y también pueden ser tokens no fungibles. Porque yo puedo, por ejemplo, hacer un token, representar un vehículo en un token y ese vehículo, obviamente, ese token va a ser distinto de todos los demás tokens. O yo puedo fraccionar una obra de arte, tener un token que representa esa obra de arte, distribuir ese token en distintas personas y obviamente ese token solo representa esa obra de arte. Si hay otra obra de arte, también representada en un token, será otro token. O sea, aquí vemos que hay nuevamente más tokens, más criptoactivos, que no son criptomonedas. Esto no tiene nada que ver con más criptomonedas. Seguimos moviéndonos y ya esto está pasando aquí. Nuevamente, esto no es una recomendación, no es lo que yo quiero que pase, pero es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Y ya tenemos criptomonedas o monedas digitales de los bancos centrales. A pesar de que hoy en día nuestro dinero ya es digital, porque ya la mayoría de nosotros pagamos es con tarjeta, con Apple Pay, con el móvil, etc. Ya los bancos centrales están empezando a crear digamos sus nuevas criptomonedas o aprovechando esta ola de esta hype de cripto para crear sus propias criptomonedas. Y estas criptomonedas, como los hacen llamar, pues son muy distintas a Bitcoin nuevamente. Aquí esto de que es resistente a la censura, de que es inconfiscable, de que es transparente, eso pues no lo sabemos, van a ser muy distintas. Pero el día que si yo tengo cripto Yuan o la cripto de China, como sea que la vayan a llamar, seguramente el gobierno me va a decir, oiga, usted esa transacción no la puede hacer y sus criptos quedan congelados. Entonces eso no está con los principios de la creación de estos criptoactivos. Esto es un cripto que podría ser criptomonedas, pero pues es muy distinto. Y ya hay varios países que están trabajando en iniciativas para sacar sus propias criptomonedas. Nuevamente, esto no es lo que yo quiero o lo que no quiero, simplemente es lo que está pasando. Y también tenemos, en esa misma línea de que no es lo que yo quiero, tenemos criptos corporativas. No sé si algunos vieron que de pronto una de las primeras empresas grandes que empezó a montarse en esta ola fue Kodak. Ellos tuvieron un gran fracaso con el tema de las cámaras digitales. Para los que no saben, Kodak fue la primera empresa en inventarse una cámara digital y decidieron no sacarla al mercado porque pensaron que les iba a canibalizar el negocio de revelar rollos. Entonces, después de haber cometido ese gran error, dijeron, bueno, esta sí no la dejamos pasar y nos vamos a montar al tren del blockchain. Obviamente, creo que no les salió bien, no sé qué pasó con esa criptomoneda, pero un intento. Hoy en día, JP Morgan ya tiene su propia criptomoneda que funciona internamente para hacer transferencias de valor entre la compañía. Digamos, si JP Morgan quiere hacer una transacción de la oficina de Nueva York a la oficina de Hong Kong, ellos no van a utilizar el sistema SWIFT porque es costoso, tiene unas demoras, sino que utilizan ya su nueva criptomoneda que es para transferencias de valor interno. Y tenemos algo que también Raúl acaba de mencionar, que es Libra, un consorcio de empresas que están tratando de lanzar su propia criptomoneda. Va a ser más parecido a las stablecoins, pero bueno, está pasando, va a pasar. Es importante saber que esto existe. Y entender las diferencias de esto con Bitcoin o con otras criptomonedas que, digamos, tienen una filosofía un poco distinta. Y finalmente, tenemos los criptos camps, o las criptoestafas, que desafortunadamente para mí yo creo que son las más comunes en la industria. Hemos visto que aquí son solo dos ejemplos, Bitconnect, Onecoin, algunos también han visto, pero son estafas que se han hecho, se han disfrazado de cripto. Nuevamente han aprovechado el tema, el boom de Bitcoin, para sacar sus propias estafas. Y aquí el mensaje final que les quiero dar es, estos son los criptoactivos. Los criptoactivos simplemente es un wrapper, es un paquete, donde yo puedo impactar cualquier tipo de activo, simplemente representarlo en una blockchain. Tenerlo representado de forma criptográfica en una blockchain, donde está pues esta información, etc. Pero no son criptomonedas, hay muchos otros tipos, y pues como vimos, hay unos buenos, hay unos malos, pero pues este es el mensaje que les quiero decir. Muchas gracias. Además de la presentación que acabas de ver, también participé en un panel con panelistas expertos en la industria, y aquí tienes mi respuesta sobre si Bitcoin se va a utilizar como depósito de valor. Obviamente esto incluye especulación, porque están esperando que ese valor se conserve o que aumente, pero ya se utiliza para preservar valor. No creo que nunca ningún activo llegue a ser el único activo de depósito de valor. Vamos a tener siempre gente que está invirtiendo en bienes raíces, en terrenos, en oro, en acciones, y esos son distintos mecanismos que se utilizan para preservar valor. Pero hoy en día, yo creo que ya Bitcoin se utiliza. Su principal utilidad hoy es preservar valor. Como siempre, gracias por ver el video, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Y si te gustó, recuerda, dale like, compártelo, suscríbete al canal y dale click a la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Para suscribirte, muy fácil, haz click acá, o para ver un video que seguro te va a interesar, haz click acá. Chao. 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 Chao.